muy buenas tardes bienvenidos a su programa la verdad profética es un privilegio nuevamente acompañarles en la dirección de este programa daremos inicio a nuestro estudio de hoy tomando lectura del libro de amos el capítulo 3 versículo 7 porque no hará nada el señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas la voluntad del señor es revelado a través de sus agentes de sus siervos acá en la tierra así que el señor dice el libro de amos que no hará nada antes sin haberlo revelado a sus siervos los profetas estamos dispuestos a obedecer la voz de los profetas de los hombres de dios de los siervos de dios acá en la tierra recuerden que la inspiración es clara en decir que si creemos en dios estaremos seguros más si creemos en sus profetas seremos prosperados en las obras que habremos de emprender segunda de crónicas 2020 esperemos que sea de tal manera ello y a nosotros guiarnos a través de los recursos que nos ha sido dejados por los siervos de dios vamos a orar y comenzar nuestro estudio padre nuestro que estás en los cielos santo y glorificado sea tu bendito nombre venimos ante ti señor encomendándonos para abrir tu santa palabra y estudiar los designios que tú has dejado para nosotros como pueblo permítenos señor obedecer de forma sumisa e inspirada señor lo que tú has dejado en tu palabra para actuar de esa manera y que nuestros caminos sean prosperados creyendo en la palabra que tú has revelado a través de tus siervos acompáñanos señor pedimos de tu espíritu para que nos lleve a la fuente de sabiduría y una bendición para todos los que nos escuchan a esta hora en el nombre de jesús amén dios es un dios de orden y no busca tomar como desapercibidos a su pueblo siempre le revela las sus intenciones al respecto como cuerpo celestial en este caso representante del cielo acá en la tierra la iglesia es un movimiento organizado de tal manera lo expresa el libro de efesios el capítulo 4 versículo 11 al 16 y el mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo es un común acá el que predomina trabajar para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños flutuantes llevando o llevados por doquiera por todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error antes hablando la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza cristo jesús de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor y trabaje en pro de su unidad han sido delegados distintos dones dentro del pueblo distintos tipos de ministerio para hacer crecer al pueblo y no ser llevado de un viento de doctrina aquí allá la inspiración leíamos en un tema previo aprobaba la organización del movimiento adventista del séptimo día tal como fue en el año de 1863 especialmente la conferencia general como un cuerpo administrativo esto lo registra el libro de testimonios para ministros la página 26 y 27 de tal manera que velara por la seguridad de los obreros por sus familias por su integridad por las propiedades de la iglesia por las instituciones educativas e incluso los mismos sanatorios meramente una administración un cargo de origen administrativo era necesaria la organización en el capítulo 12 del libro de primera de corintios versículo 4 dice de la siguiente manera ahora bien hay diversidad de dones pero el mismo espíritu es y hay diversidad de ministerios pero el mismo señor es y hay diversidad de operaciones pero él es el mismo el mismo dios el que hace todas las cosas en todos hay distintos tipos de dones unos fueron proclamados en la iglesia judío cristiana la iglesia apostónica la iglesia establecida con cristo jesús unos como profetas unos como apóstoles otros como maestros unos como pastores aquí con este tema venimos y continuamos con el asunto de que las decisiones que a veces tomamos a la larga pueden traer graves consecuencias principalmente en este asunto relevante ahorita de la posible ordenación de mujeres en la el congreso mundial de los adventistas del séptimo día en san antonio texas debemos de tener mucho cuidado la ocasión anterior estudiábamos qué pasó con saúl a causa de usurpar el papel de samuel su reino no fue confirmado no le dio la verdadera importancia al sacerdocio ni tan siquiera sabía cómo trabajaba y él se atrevió a usurpar el papel debemos de identificar nuestros roles y no tratar de inventar cosas y tomarlas hacia la ligera porque no sea que así como saúl trajo el reproche y la desaprobación de dios nosotros también la traigamos sobre nosotros estos asuntos son de considerable importancia en cuanto al rol de pastores ordenados para el ministerio nosotros tenemos suficiente luz no tenemos por qué anden inventando cosas y siguiendo tradiciones del mundo que porque tal y tal iglesia promueve mujeres al pastorado y están a cargo de iglesias hagámoslo nosotros también no nosotros somos un pueblo que nos guiamos no por sentimientos y por sensaciones por costumbres sino por peso de evidencia por verdad por luz y dice la inspiración que el que cree en los profetas del señor ha de ser prosperado en su obra repito segunda de crónicas 20 20 y dios no hará nada sin revelarles a sus siervos los profetas amostre 7 en cuanto al pastorado esto es un tipo un representativo de algo que hubo en el movimiento del éxodo y desde el más grande valor y consideración no somos ajenos a este asunto y no hemos dejado o sido dejados en la ignorancia para ello tenemos revelación escrita a través del espíritu de profecía en un libro que se llama el ministerio pastoral no vamos a tratar de imponer nuestra palabra en esto no hay que guiarnos a través de la inspiración que dice la inspiración no vale la autoridad de ningún hombre respecto a estos asuntos sino de los siervos escogidos de dios para que no digan estos tiran de este lado y estos tiran de otro lado lastimosamente esta campaña de promover a la mujer al pastorado en vez de unir al pueblo lo está dividiendo de las 13 divisiones mundiales de la iglesia bendita del séptimo día tanto la sudamericana la norteamericana la africana oriental la euroasiática la pacífico sur la transeuropea la áfrica y océano océano índico la asia pacífico sur la euroafricana la asia pacífico norte la sudasiática en la sud africana como la interamericana están involucrados en este asunto y déjeme decirle que de las 13 divisiones mundiales solamente son cuatro las que han propuesto y apoyan este asunto las demás dicen y su postura es clara que enseña la biblia y el espíritu de profecía respecto cuál cree usted que es la posición correcta actuar por impulso actuar por diversidad estas cuatro divisiones sostienen una base un punto de vista basado en la diversidad de en la diversidad de miembros que existen ahora en la iglesia adventista las impulsoras de este movimiento son la la división de norteamericana la euroasiática la transeuropea y la división hacia pacífico sur de las otras nueve divisiones nadie está de acuerdo con ordenación de mujeres en esta esa propuesta vino a ser agendada en la última sesión general de los adventistas del séptimo día en atlanta georgia en el 2010 cuando fue escogido nuestro presidente actual ahora que si yace en agenda está a punto de tocarse este punto pero lo que va a prevalecer acá al no haber unión de parte de las 13 divisiones en este asunto no es la ordenación de mujeres a nivel general sino especialmente en estas cuatro divisiones consideradas individualmente lo que quiere decir que no se van a regir todas bajo el mismo estandarte allí hay división la inspiración dice cuidado con presentar cosas que causen división entre el pueblo cuatro la apoyan y están trabajando a parte del cuerpo mucho cuidado están yendo en contra de la misma autoridad que la iglesia ha enseñado que nadie puede trabajar individualmente dentro de un cuerpo general mucho cuidado con ellos no estaremos ganando el reproche de dios y la desaprobación de dios así como lo hizo saúl cuidado mucho cuidado al respecto en cuanto a la ordenación de pastores y su trabajo específico tenemos mucha luz al respecto no debe de prevalecer la opinión de un hombre con su opinión acá y allá por la autoridad que tenga no si no debe de prevalecer lo que hay escrito al respecto hay un libro que se llama el ministerio pastoral lo tengo acá conmigo buena lectura en el capítulo que es titulado la ordenación pastoral en la página 46 y 47 dice la ordenación es el reconocimiento público de una elección sagrada la iglesia cristiana estaba entrando entonces en una era importante la obra de proclamar el evangelio o el mensaje evangélico a los gentiles había de proseguir ahora con vigor y como resultado la iglesia iba a ser fortalecida por una gran cosecha de almas era necesaria la organización los apóstoles que habían sido designados para dirigir esta obra iban a exponerse a la suspicacia los prejuicios y los celos sus enseñanzas concernientes al derribamiento de la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles que tanto tiempo había separando al mundo judío del gentil iba a hacerles objeto naturalmente de la acusación de herejías y su autoridad como ministro del evangelio iba a ser puesta en duda por muchos celosos creyentes judíos dios previó las dificultades que sus siervos estarían llamados a afrontar y a fin de que su trabajo pudiera estar por encima de toda crítica indicó a la iglesia por revelación que nos apartara públicamente para la obra del ministerio a los apóstoles su ordenación fue un reconocimiento público de su elección divina para llevar a los gentiles las alegres nuevas del evangelio estas cintas también están hechas de los apóstoles páginas 130 y 131 cuál es el trabajo específico de un pastor podemos espaciarnos en diversidad de asuntos que tienen relevancia al trabajo de un pastor por la imposición de manos la iglesia autoriza a los ministros para enseñar bautizar y organizar iglesias el trabajo especial de un pastor elaborando incluso casamientos había en la iglesia que estaba en antioquía profetas y doctores bernabé y simón ejemplo de ello estoy leyendo en hechos capítulo 13 versículo 1 y 2 el que se llama nigertis y lucio sinineo y manaen y saulo ministrando pues estos al señor y ayunando dijo el dijo el espíritu santo a uno de ellos apartarme a bernabé y a saulo para la obra para la cual les los he llamado antes de ser enviados como misioneros tanto bernabé como pablo al mundo pagano estos apóstoles fueron dedicados solamente a dios con ayuno y oración por la imposición de las manos así fueron autorizados por la iglesia no solamente para enseñar la verdad sino para cumplir el rito del bautismo y para organizar iglesias siendo investidos con plena autoridad eclesiástica los pastores tienen autoridad eclesiástica en representación del cuerpo de la iglesia de bautizar de organizar y establecer iglesias de enseñar en nombre de la iglesia mentista del séptimo día de laborar casamientos incluso también en este caso vemos que fueron consagrados tanto bernabé como pablo al respecto antes de la ordenación debe haber evidencia de que están dedicados a la obra ahora se ha modificado al respecto ahora tienen que estudiar los pastores ahora tienen que prepararse tienen que tener un conocimiento al respecto de la obra que corresponde a un pastor debe haber evidencia por parte de los que asumen la solemne posición de pastores de que están investidos que se han dedicado sin reserva a la obra deben tomar a cristo como su salvador personal por imposición de manos se ordena para el ministerio a hombres que no han sido cabalmente examinados con respecto a sus calificaciones para la sagrada obra pero cuánto mejor sería examinarlo minuciosamente antes de aceptarnos como ministros que tener que realizar ese examen tan rígido después que han sido confirmados en su cargo y han puesto su monte sobre la obra es una obra muy solemne déjeme decirle claramente que la obra del pastor bajo el nuevo pacto la nueva iglesia después de que dejó de ser el pueblo de dios la iglesia judío ortodoxa el movimiento del éxodo y vino a ser ahora la iglesia judío cristiana ya no había más sacerdocio en cuanto a ofrecer sacrificios despertinos despertinos el día 10 del séptimo mes ese sacerdocio pasó a cristo jesús en el cielo el verdadero sacerdocio pero la inspiración claramente dice de que ese sacerdocio que era ejercido por la casa de leví en el movimiento mosaico en el movimiento del éxodo y principalmente por arón y toda su descendencia los varones es ahora el mismo papel que el pastorado cumple es su función ahora bajo el nuevo pacto es el papel del pastor siguen siendo los hombres a cargo del rebaño así como lo eran los hombres a cargo del sacerdocio de la misma manera cada primogénito de la familia de israel venía a ser el sacerdote de la familia el hombre especialmente el hombre hay que quedar claros en ellos porque no buscamos tener una actitud machista hay que sacar este asunto de ahí muchos dicen los tiempos han cambiado pero mucho peligro mucho cuidado con esas declaraciones los tiempos han cambiado recordemos que dios es el mismo ayer hoy y siempre por más que se actualice en las sociedades hoy en día dios sigue siendo el mismo ayer hoy y siempre pero que no valga mi opinión que no valga mi mi forma de considerar este asunto basémonos en la escritura basémonos en lo que la inspiración dice hubieron grandes mujeres dentro del pueblo de dios pero nunca tuvieron un cargo de pastores vamos a ese punto pastores sacerdotes y fue por causa de algo la inspiración menciona respecto a ese asunto pero antes de ello vayamos a aplicar a muestre 7 no hará nada el señor sin revelarlo antes a su siervo los profetas conozcámonos a través del espíritu de profecia y la biblia vamos a ver qué dice la hermana white o qué habló la hermana white con respecto a ordenar a mujeres al ministerio del pastorado no confundamos el asunto hay distintos tipos de ministerio hay distintos tipos de obra que hacer hay maestros hay obreros o instructores bíblicos hay colportores hay este médicos misioneros hay gran cantidad de ministerios diferentes hay distintos tipos de oficiales dentro de la iglesia bendita de testimonía y por qué precisamente hoy las mujeres quieren o se quiere promover la mujer al pastorado cuando nunca en la historia bíblica se ha registrado tal asunto no hay un apoyo bíblico al respecto será que el espíritu de profecía no promovía esto de promover la mujer al pastorado en este año en la sesión que se va a llevar a cabo el 2 de julio en san antonio no es nuevo esto se venía viendo desde 1881 si desde 1881 se venía considerando este asunto vamos a la inspiración hablemos con el peso de la evidencia vamos a hijas de dios página 266 estoy leyendo del libro original del pasta roja del libro original hijas de dios página 266 un artículo dedicado especialmente a lo que la hermana guay mencionó acerca de que las mujeres sean promovidas promovidas perdón al ministerio este artículo usted lo encuentra en el apéndice y es titulado documentos relacionados con la ordenación de la mujer este material es un material preparado por el patrimonio de la casa publicadora del lng white state y presentado en el concilio ministerial del congreso de la asociación general de 1990 desde allá ya se venía hablando estos asuntos pero esto viene también incluso de mucho más atrás acontecimientos que ocurrieron durante la vida y experiencia del lng de white vean lo que dice esta cita es de la review en general diciembre 20 de 1881 una resolución de ordenar a las mujeres fue considerada en el congreso de la asociación general de 1881 en qué sentido las mujeres van a ser ordenadas veamos no se tomó decisión alguna ahí sólo fue presentada las actas incluyeron las siguientes declaraciones resuelto que las damas que poseen la calificación necesaria para llenar ese cargo puedan con perfecta propiedad ser separadas por ordenación para la obra del ministerio cristiano este tema fue discutido ahí está el nombre incluso hasta del mismo presidente de la asociación en ese año esta sesión se llevó a cabo en el año 1881 el 20 de diciembre lo registra la review en jera elena de white note elena de white no asistió al congreso de la asociación general en ese año 1881 su esposo había muerto el 6 de agosto de ese año y dos semanas después ella salió de battle creek rumbo a california será que salió una mandana bueno no sabemos no regresó a michigan hasta agosto de 1883 por muchos años elena de white recibió una credencial ministerial que recibió una credencial ministerial que se expedirá a los obreros ordenados y principalmente a los pastores de la iglesia la autoridad eclesiástica del pueblo de dios por muchos años elena de white recibió una credencial ministerial entonces si fue pastora note mucho cuidado esta cita se la puede encontrar en la review en general del 9 de julio de 1895 y puede indagar porque aquí se está hablando con peso de evidencia si la hermana white utilizó tal credencial en la review en general septiembre 10 de 1872 repito review en general septiembre 10 de 1872 por muchos años elena de white recibió una credencial ministerial por parte de la asociación de michigan y posteriormente por de parte de la asociación general sin embargo nunca fue ordenada por la imposición de manos humanas ni realizó bautismos casamientos o la organización y establecimiento de iglesias nunca la hermana white aprobó tal obra no utilizó esa credencial porque ella tenía identificada su ministerio y su ministerio era la sierva la profeta del señor no era como saúl que saúl siendo el rey del pueblo y su cargo era administrar velar por la seguridad y el bienestar del pueblo usurpó el papel de samuel convirtiéndose en sacerdote y ofreciendo sacrificio al señor no la hermana white no era de eso tenía identificada claramente su papel ella era la sierva de dios era la profeta de dios no era un pastor ella respetó la obra de su esposo su esposo el pastor jaime white era un pastor ella nunca casó nunca ofreció funerales nunca organizó iglesias ni estableció iglesias y ni bautizó tampoco sin embargo fue bautizado mis hermanos estamos haciendo bien mucho cuidado con las decisiones que tomamos en 1895 elena de white recomendó la ordenación de mujeres que se dedicaran a tipo de trabajo que realizan las diaconisas traducida a estas servidoras de carácter administrativo en la iglesia la ordenación de mujeres como colaboradoras en las iglesias locales atención no como ministras del evangelio no confundamos estos detalles aquella damas que tienen voluntad de consagrar algo de su tiempo para el servicio de dios debieran ser elegidas para visitar a los enfermos atender a los jóvenes y ministrar o enseñar a los pobres debieran ser separadas para esta tarea por la oración y la imposición de manos ordenadas localmente en algunos casos necesitarán el consejo de los dirigentes de la iglesia o del pastor vea que estas hermanas no son ordenadas para pastores sino para hacer obras de caridad para administrar la iglesia en circunstancias de servir al pueblo de dios pero si son mujeres consagradas que mantienen una comunión vital con dios serán un poder para la iglesia un poder para el bien de la iglesia este es otro medio para fortalecer y hacer crecer la iglesia varias mujeres fueron ordenadas como diaconisas durante el tiempo del ministerio de la energía de white en australia el 10 de agosto de 19 de 1895 la comisión de nombramiento de la iglesia de ashfield en sydney la capital de australia presentó un informe que fue aprobado las actas del secretario declaraban inmediatamente después de la elección los nuevos dirigentes fueron llamados a la plataforma y los pastores corlis y mccannon apartaron al anciano los diáconos hombres y las diaconisas por la oración y la imposición de manos oficiales locales oficiales locales tal cosa también registra el libro de lucas capítulo 8 versículo 1 y 3 y dice que jesús iba por todas las aldeas de judea con sus 12 discípulos y con él las mujeres tanto juana susana y la misma maría a quienes habían despojado lo de los demonios y les servían dice lucas capítulo 8 versículo 3 se obra se encargaban de velar por las necesidades y la seguridad de estos ministros de dios muy diferente la obra cierto dejemos que la inspiración nos guíe queridos hermanos contáctenos la verdad profética punto com o a través del teléfono 214-205-5904 dejemos que la inspiración hable al respecto que es lo que ha pasado desde 1881 vienen estas cosas la hermana white no lo aprobó no usó tales credenciales al no usarlas el reproche ella reprochó ese tipo de asuntos sigo en la página 269 ahora estoy en hija de dios y voy a la siguiente declaración donde debemos de tener mucho cuidado dice elena de white hizo tres declaraciones que a veces dice acá que a veces son usadas como evidencia de que ella apoyaba la ordenación de mujeres al ministerio vea son mal interpretadas son usadas para apoyar argumentos no válidos en 1898 ya declaró que hay mujeres que deberían trabajar en el ministerio el contexto de esta declaración parece indicar que estaba hablando de la participación de las esposas de los ministros para una clarificación de ello vaya al ministerio pastoral página 87 en adelante donde hay un capítulo titulado la mujer como ganadora de almas y aquí la hermana white va a explicar cómo han de trabajar ellas dice varias hermanas me han escrito pidiendo mi consejo acerca de que si las esposas de los ministros debieran de adoptar niños les aconsejaría a ellas asumir esta clase de tarea pregunta a algunas de ellas que miraban favorablemente esa posibilidad le respondí no el señor quiere que usted aquí está un caso específico tratando a alguien que no podía tener niños dice no el señor quiere que usted ayude a su esposo en la obra si el señor no le ha dado hijos propios no debe cuestionar su sabiduría él sabe lo que es mejor consagre todos sus talentos a su obra cristiana usted puede ayudar a su esposo de muchas maneras las mujeres de los pastores de los ministros de dios puede ayudarlo directamente en su trabajo puede mejorar su intelecto puede ser una buena ama de casa usando las habilidades que dios le ha dado y sobre todo puede ayudarle a dar el mensaje puede ser una instructora bíblica hay mujeres que deberían trabajar en el ministerio evangélico en muchos aspectos no precisamente en el pastorado y muchos aspectos pueden hacer un o aún mejor que los mismos ministros que a veces descuidan visitar el rebaño que cosa visitar al pueblo de dios cuando sea posible dice ambos esposos debieran unirse en ese trabajo hay un camino abierto para el trabajo de mujeres consagradas pero el enemigo se alegraría si usted en este caso específico que está tratando aquí a quien dios podría usar para ayudar a centenares de personas dedicaran su tiempo y esfuerzo al cuidado de una criatura que requiere constante cuidado y atención en el año de 1900 elena de white publicó el tomo 6 y esta es la cita que están usando para aprobar que la hermana white ordenó mujeres o permitía o aprobaba que fueran ordenadas mujeres al ministerio en la cita del testimonio tomo 6 página 324 la inspiración dice hablando en un contexto en cuanto al trabajo del corportor como obrero evangélico ahí declara está hablando acerca de los corportores todos los que desean tener una oportunidad de ejercer un verdadero ministerio un verdadero ministerio y que quieran entregarse sin reserva a dios añarán en el corportaje oportunidad de hablar de las muchas cosas concernientes a la vida futura e inmortal ser instructores bíblicos eso es lo que hacen los corportores aparte de vender libros son instructores bíblicos la experiencia así ganada será el mayor valor o será del mayor valor para los que se están preparando para el ministerio es el acompañamiento del espíritu santo de dios lo que prepara a los obreros sean hombres o mujeres para apacentar la grey la grey no solamente puede ser apacentada de forma como lo hace el pastor en la iglesia aquellos que somos maestros apacentamos de forma espiritual al mismo pueblo así lo declara aquí la siguiente en la misma cita más abajo explica lo que la hermana guay quiso dar a entender en la cita que acabamos de leer dice la juventud debiera animarse a asistir a los colegios donde se ofrece entrenamiento para obreros cristianos instituciones que debieran parecerse más y más a las escuelas de los profetas estos colegios han sido establecidos por el señor y si son conducidos de acuerdo con sus propósitos la juventud estará rápidamente preparada para entrar en las varias líneas de trabajo misionero varias líneas distintas ramas algunos dice acá podrán entrar en la obra misionera como enfermeros otros como corportores y otros como ministros del evangelio la hermana guay mis queridos hermanos en ninguna de sus citas aprobó el promover la mujer al ministerio pastoral sin embargo no inmiscuyó el asunto de que pudieran ser promovidas como instructoras bíblicas como mujeres que se encargaran de la visitación de los hogares la mujer tiene un papel muy importante es más sensible es más capaz de captar y tratar contacto a las personas palidecientes y puede llegar al corazón de ellos con la reforma pro salud siendo obreras médicos misioneros la inspiración es clara en este caso no tratemos de torcer las cosas en este asunto la misma hermana guay tenía identificada su ministerio la misma hermana guay sabía cuál era su obra y lo que dice el era de guay hizo dos declaraciones acerca de su propio llamado como mensajera del señor ella escribió a la edad de 78 años todavía continúo trabajando todos estamos en las manos del señor yo confío en que en él porque sé que nunca dejará ni abandonará aquel que pone su confianza en él por eso me he puesto bajo su cuidado y doy gracias al que me al que me fortaleció a cristo jesús nuestro señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio pero no de pastor en el ministerio de profetas son muchos los ministerios decía primera de corintios capítulo 12 dios me ordenó como su mensajera en la ciudad de portland dice y allí comenzaron mis primeras labores en la verdad presente como que como mensajera como sierva del señor como profeta al parecer el enaje de guay nunca sugirió que la iglesia betista del séptimo día comenzara la práctica de ordenar mujeres al ministerio evangélico su secretario el secretario de las publicaciones del espíritu de profecía el hermano clarence kreisler dice que ella había sido muy cauta en este asunto la siguiente correspondencia parece mostrarlo de esta manera la hermana cox que había sido una hermana instructora bíblica recibió por parte de la asociación una credencial ministerial y ella antes de actuar imprudentemente buscó de dónde provenía esto y qué autoridad había respecto para la ordenación de mujeres al ministerio para bautizar para cazar para enseñar como pastoras o para ordenar iglesias forma prudente de actuar la de esta hermana cox en 1916 el 2 de marzo ella le escribió al secretario de la casa publicadora de los espíritus del espíritu de profecía al hermano clarence kreisler en en el sanatorio de california apreciado hermano kreisler le dice quisiera que me enviase información acerca de un artículo que escribió la hermana el ng de white en la review en geral en la década de los 1890 probablemente dice ella en 1892 o 1893 en el que habla de apartar por la oración y la imposición de manos a algunas mujeres que pueden dedicar parte de su tiempo a la obra misionera la razón por la que le pido esta información aclarar a la hermana cox es porque en una reunión reciente el pastor andrus apartó a algunas mujeres por la imposición de manos y cuando le pregunté con qué autoridad lo hacía me refirió a usted yo he sido instructora bíblica dice la hermana por varios años y recientemente he recibido una credencial ministerial que cosa recibió una credencial ministerial la que la capacitaba para bautizar para ordenar iglesias para casar o para oficiar todo tipo de trabajo que los pastores oficialmente hacen por eso deseo tener esa información la hermana actuó prudentemente dijo esto no lo aprueben espíritu de profecía por favor dice ella envíeme el material enseguida ya que quisiera tenerlo para la reunión de la unión del sudeste que sesiona a partir de el 7 de abril por favor envíeme dos o tres copias ya que el presidente de nuestra asociación también quiere tener una la señora cox y está en la dirección es un testimonio verídico el secretario de la casa publicadora de los libros del espíritu de profecía contesta de la siguiente manera escribió dos veces él tuvo que hacer una profundización al respecto a este asunto porque se está volviendo algo muy delicado el hermano Chrysler escribió a la preciada hermana cox dice la página 273 estoy en hijas de dios donde dice en mi carta del 22 de marzo no fue posible enviarle una copia del artículo que me había solicitado pero me aventuré a decirle que mi impresión era que ese artículo no recomendaba positivamente la ordenación de mujeres al ministerio evangélico como pastoras sino que básicamente se refería a la ordenación de mujeres temerosa te dio como diaconisas en inglesias locales desde que le escribí he encontrado el artículo de referencia y he sacado copias adjunto encontrará copia de este artículo en la review en general julio 9 de 1895 y esta es el artículo que la revista adventista de hoy en día ha sacado y ha malinterpretado al respecto que la hermana White ha aprobado la ordenación de mujeres al ministerio no aprobaba la hermana White tal cosa miren lo que sigue diciendo también estoy enviando una copia dice al presidente de la asociación el pastor LLNF y el presidente de su unión al pastor JW Christian a fin de que sepan lo que le he enviado a usted aunque no es parte de mi tarea dice el secretario en el patrimonio White interpretar lo que ha sido escrito perdóneme por expresar mi convicción de que este artículo publicado en la review no se refiere a la ordenación de mujeres al ministerio evangélico sino más bien toca el tema de apartar para deberes especiales a ciertas mujeres temerosas de Dios en las iglesias donde las circunstancias se presten para ello un tipo de obra muy diferente el espíritu de la profecía no registra una cita que apruebe la ordenación de mujeres al ministerio así de fácil miren lo que dice este hombre que trató muy de ser que la hermana White al ser el que el secretario de LNG White State o la casa publicadora tenía que estar muy relacionado con estos asuntos quisiera agregar algo más hacia la hermana Cox esta referencia quisiera agregar además que la hermana White fue personalmente muy cuidadosa en relación al asunto de la ordenación de mujeres como ministros del evangelio a menudo ella habló de los peligros a los que estaría expuesta la iglesia por esta práctica frente a un mundo opuesto a ello debo decirle que nunca he visto una declaración proveniente de su pluma en la que recomiende en forma oficial y formal la ordenación de mujeres al ministerio evangélico para realizar las labores públicas que se esperan de un ministro ordenado como pastor hermanos estamos inventando cosas guémonos por la inspiración lo que la inspiración dice concluye diciendo este artículo durante la vida de LNG de White la cuestión de la ordenación de la mujer no fue un asunto prioritario en su agenda sus mayores energías fueron dedicadas a lograr mayor unidad y espíritu en la espiritualidad en la iglesia cumpliendo el capítulo 17 del libro de Juan trabajando para la unidad no presentando asuntos irrelevantes asuntos que no tenían nada que ver con esto con la unidad de la iglesia y ahora estas cuatro divisiones mundiales están causando división entre ellos esto es terrible esto hay que tener mucho cuidado respecto de estos asuntos es muy grave de esta manera la asociación se está quebrando se está dividiendo algo que no tiene la aprobación de dios incluso no están respetando su mismo manual de iglesia sabemos que después de la autoridad de dios viene la autoridad de la profeta en este caso tal como en el tiempo de samuel primero era dios luego era samuel y luego estaba el rey en este caso saúl en la misma iglesia ahora faltando la profeta LNG de White su autoridad la tenemos a través de la instrucción de los libros del espíritu de profecía en todo ámbito en toda rama pero también recae sobre la asociación general la inspiración ellos yo voy a leer del manual de iglesia donde ellos mismos a pesar de tener esta autoridad a pesar de tener este libro como autoridad que los rige no la están respetando voy a leer en la página 28 en el capítulo es titulado la autoridad de dios dada a la iglesia dice se acuerda que la más alta autoridad después de dios entre los adventistas del séptimo día se encuentra en la voluntad corporativa en la unión en la representación de todo el cuerpo de este pueblo puesto de manifiesto por las decisiones de la asociación general cuando actúa dentro del ámbito de sus competencias y que todos sin excepción debemos acatar sus decisiones a menos que pueda demostrarse que se haya en conflicto con la palabra de dios y con los derechos de la conciencia individual mis hermanos si la asociación general está tomando decisiones que no van de acuerdo con la palabra de dios y no está en ámbito con la competencia o mental o palabra de dios completamente al respecto se puede refutar tal asunto y es lo que está pasando la conferencia general tiene autoridad como cuerpo corporativo como unión en general las trece divisiones no una división tiene poder para hacer lo que él quiera individualmente imagínese el voto que se va a llevar a cabo hoy este el próximo mes en la reunión de la sextogésima reunión o sesión de los apentistas del séptimo día se ha titulado si por la unidad todas las divisiones y los delegados de cada una de las divisiones que conjuntamente hacen más de 100 delegados por cada división van a votar si por la unidad si por la unidad es para que todas tanto la conferencia pueda ordenar mujeres en todas las divisiones quiere decir que si los delegados votan no están votando no por la unidad que estrategia más terrible que estrategia más terrible cómo van a quedar estas otras nueve divisiones que no quieren votar al respecto ante todos los ojos de los demás van a quedar como decidentes como divisionistas qué estrategia la que han ideado para ponerle el título a ese voto si por la unidad por la unidad de que por la unidad de ir todos como cuerpo en contra de la voluntad de dios las otras nueve divisiones no están en favor de ellos porque han presentado los argumentos de la biblia y del espíritu profecía hay peligro de ser rechazados por parte de dios la necesidad de un asunto no excusa el método que sea utilizado tal pasó con sabón el de que él saliera en guerra en contra de los filisteos no excusaba de que él pudiese ofrecer sacrificio ante dios tenía que esperar podía orar pero no podía usurpar el papel de samuel de la misma manera está pasando hoy en día el cuerpo no puede trabajar individualmente continúa diciendo estoy mismo en el mismo manual de iglesia que es la autoridad de la iglesia registrada en este libro sigue diciendo en 1909 elena de guay escribió cuando en una sesión de la asociación general se expresa el juicio de los hermanos congregados de todas partes del campo la independencia y el juicio particulares no deben sostenerse con terquedad sino entregarse nunca debe un obrero tener una virtud de persistir en una actitud independiente contra la decisión del cuerpo general y en este caso son nueve los que están en contra de esta decisión que se va a tomar a cabo es la mayoría y quieren inducir a la gente a este asunto si esto es aprobado o no es aprobado las otras cuatro divisiones van a actuar independientemente del cuerpo esto es un peligro muy grande es un peligro muy grande respecto muchos o mucho antes de esta declaración en 1875 la hermana guay dice a mí escrito en el mismo sentido lo siguiente la iglesia de cristo está en constante peligro satanás procurando destruir al pueblo de dios y la mente de un hombre dice la mente al pueblo de dios y la mente de un hombre el juicio de un hombre no es suficiente como algo en que confiar cristo quiere que sus seguidores se mantengan unidos en la iglesia actuando con orden teniendo reglas y disciplinas y que todos se sometan unos a otros estimando a los demás mejores que a sí mismo esto le dice el testimonio para la iglesia tomo tres páginas 445 mis hermanos si estas cuatro divisiones se van a dividir y no acoger las reglas las ordenanzas de la iglesia adventista en cuanto a la situación de no ordenar mujeres al ministerio lo que va a traer esto en vez de unidad es división es división simple y sencillamente por lo tanto esto no debería ser presentado ante el pueblo los que están haciendo este trabajo están trabajando sin o están obrando sin la aprobación del cielo qué evidencia tenemos al respecto de ello como pueblo adventista del testimonio dios hizo iguales a adán y a eva hay que ser claros los hizo iguales los hizo a los dos a semejanza de dios a eva la tomó de la costilla de adán para que fuera su semejante su igual no lo hizo de sus pies para que no fuera pisoteada es la inspiración y no la hizo de su cabeza para que no fuera superior a él cuando satanás vino a tentar a la mujer la prueba fue grande y le dijo que el día que comieran de ese fruto ciertamente sus ojos habrían de ser abiertos y serían como dioses fue un pecado grande el deseo de superioridad por parte de eva la redujo un escaño en cuanto al orden celestial como se dio ello recurramos siempre a la inspiración no predomine mi opinión es la inspiración lo que vale la cita es el hogar cristiano otro se llama el hogar adventista el hogar cristiano página 100 el hogar cristiano el hogar adventista página 100 dice instrucción de dios a eva a eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría y el señor dijo a tu marido será tu deseo y él se enseñó era de ti en la creación dios la había hecho igual a adán si hubiera permanecido obediente a dios en concordancia con su gran ley de amor siempre hubiera estado en mutua armonía pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podía mantenerse sólo mediante la sumisión del uno al otro esto es maravilloso eva había sido la primera en pecar había caído en tentación por haberse separado de su compañero contrañando la instrucción divina alán pecó perdón contrañando la instrucción divina alán pecó a su instancia dice y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido si los principios prescritos por la ley de dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída esta sentencia aunque era consecuencia del pecado hubiese resultado un beneficio para ellos pero el abuso por parte del hombre de la supremacía que se le dio a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga junto a su esposo dice eva había sido perfectamente feliz en un hogar edénico pero a semejanza de las inquietas escúcheme a semejanza de las inquietas evas modernas se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que dios le había asignado en su afán de subir más allá de su posición original descendió a un nivel más bajo resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo con el plan de dios porque queremos ir en contra de las cosas de dios porque queremos ir en contra de ellos porque dios estableció al hombre como sacerdote mis hermanos este es un plan divino este es un orden divino claramente dios así lo ha establecido por causa del pecado que entró en nuestro mundo por el descuido de eva por la ambición de que ella no estar conforme a la posición que dios le había dado de querer ser superior al hombre e incluso de querer ser superior al mismo dios lo que pasó es que fue reducida un escaño no es que la mujer valgamena pero para que se mantenga en orden dios permitió que la mujer fuera sometida al marido esto lo registra el libro de primera de corintios capítulo 11 donde podemos hacer un estudio enorme esto no lo digo por ser hombre la misma posición tendría si fuera mujer al respecto porque hay que conformarnos a la voluntad de dios vemos las consecuencias que el pueblo atrae cuando se desobedece las órdenes de dios en el reino de saúl no fue conformado por andar usurpando papeles y puestos que no le correspondía antes que él estaba samuel era la voz de dios en medio del pueblo por favor mucho cuidado mis queridos hermanos con lo que estemos por hacer ni la biblia ni el espíritu de profecía aprueban la ordenación de la mujer al pastorado hay que cumplir lo que la inspiración menciona acá no andemos inventando cosas dice a menudo se me pregunta debe una esposa no tener voluntad propia o sea no tiene individualidad la biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia casadas están sujetas a vuestros maridos si la orden terminase así podría decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa es muy dura y penosa en muchos casos en la cuestión de la familia adventista no debería prevalecer ello hay que ser claros y sería mejor que se realizase menos casamientos no está prohibiendo los casamientos de la hermana guay si no dice que ante tal situación no deberían de casarse ya muchos maridos no leen más allá que estar sujetas pero debemos leer la conclusión de la orden que es como conviene en el señor como conviene en el señor vamos al original vamos a el libro de primera de corintios capítulo 11 versículo 2 en adelante en primera de corintios capítulo 11 versículo 2 dice y os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí dice pablo y retenéis las ordenanzas tal como os las entregué más quiero que sepáis que cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dios la cabeza de cristo ahí existe un orden estipulado por causa de la rebelión de la mujer en principio si esto no hubiese pasado así no estaba en el plan de dios que el hombre fuera el jefe de la familia en detalle tal como está pasando hoy en día sino que fuera un orden mutuo al respecto pero el hombre cumple ahora un papel muy importante juega el papel del trato de jesús con la iglesia él lo revela claramente del trato en su hogar continúa diciendo ahora la página 102 de el hogar adventista dice muchos maridos en su trono con su en su trato perdón con sus esposas no han representado correctamente al señor jesucristo en su relación con la iglesia creíste nuestra cabeza y aquí la señal y principalmente el pilar fundamental porque los hombres deben de ser pastores de la iglesia porque dice muchos maridos no todos pero muchos no en su trato con sus esposas no han representado correctamente al señor jesucristo en su relación con la iglesia porque no andan en el camino del señor declaran que sus esposas han de someterse a todo a ellos pero no era no era designio de dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando el mismo no se somete a cristo que el hombre tiene que estar sometido a cristo jesús para que su cabeza en el mismo orden tal como conviene en el señor la mujer esté sometida a su cabeza que es en este caso su marido su esposo mis queridos hermanos no andemos inventando asuntos hay un orden estipulado al respecto en este caso porque el hombre fue designado sobre la casa de dios como el pastor en el tiempo mosaico como el sacerdote en el tiempo evangélico cristiano hoy en día no está dispensación como pastor porque fue a causa del deseo de supremacía de eva en aquel entonces y de las evas modernas que hoy quieren supremacía y lo más irónico acá es que no son las hermanas y no son las mujeres que están promoviendo que ellas sean puestas en el pastorado son hombres y son los mismos hombres que tienen mujeres que están casados los mismos pastores que están casados con sus esposas que quieren que ellas sean promovidas al ministerio mucho error cuidado cuidado no nos conformemos al designio de hombres hay un orden estipulado dios el profeta luego la autoridad de la iglesia cuidado hay un orden el sacerdocio dios cristo jesús el hombre y luego la mujer oremos queridos hermanos oremos y esperemos y ayunemos si es necesario para que esta decisión que está por llevarse a cabo no acarremos el reproche de dios termino con esta cita testimonios para ministros 468 cuando estemos unidos con el vínculo de unión por el cual cristo oro juan 17 capítulo 17 terminará esta larga controversia que ha sido fomentada por los agentes satánicos y no veremos a hombres que tracen planes de acuerdo con las normas del mundo esto es claro es evidente cierto porque no tienen visión espiritual para discernir las cosas espirituales ven ahora los hombres como árboles que caminan y necesitan el toque divino para ver como dios ve y obrar como dios sobró entonces los atalayas de sión tocarán al unísono la trompeta con notas más claras y potentes porque verán venir la espada y se darán cuenta del peligro en el cual se halla el pueblo de dios palabra inspirada hermanos mucho cuidado con lo que estamos a punto de hacer esas decisiones son terribles y pueden traer reproche de dios tal como pasó con el rechazo de la verdad de la reforma prosanud en 1863 tal como pasó con el rechazo del mensaje del ángel de apocalipsis 18 la justificación por fe la cual nos capacitaría para fuerte pregón en 1888 que irá a pasar ahora desde 1881 se traen estas cosas ni el espíritu de profecía ni la hermana white ni la biblia aprobaron la ordenación de mujeres al ministerio evangélico pastoral hay otras funciones que pueden ser cumplidas ávidamente por nuestras amadas hermanas bendiciones para todos hasta una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.